¡Hey! ¿Qué pasa mi gente? ¿Cómo estamos? Bienvenidos una vez más a este su canal de Lennonel. Bien, lo que vamos a hacer es a sincronizar el audio. Para esto vamos a seleccionar el vídeo y el audio que queremos sincronizar. Pulsamos en clic derecho, sincronizar clips y nos va a crear un segundo videoclip. Y este lo pasamos a la línea de tiempo. Vamos a separar el audio y vamos a seleccionar el audio. Nos vamos a la opción de clip, abrir clip y lo que vamos a ver aquí es el audio del vídeo y el audio externo. Vamos a bajar el volumen del audio del vídeo y a subir el audio externo. Doble clic para el proyecto y eso serían los pasos que debemos dar cuando sincronizamos audio. Bien, y lo siguiente que vamos a hacer es a mejorar la voz de este audio. Y para ello vamos a utilizar los mismos efectos que hay aquí en Final Cut. El primero de ellos, el ecualizador. Y con el ecualizador vamos a eliminar esas frecuencias no deseadas de la voz. Aquí en Final Cut vienen unos preestablecidos. Si nos vamos a la número 5 vemos que es el que se refiere a la voz y que tenemos varias opciones. Aquí puedes ir probando todo dependiendo de la voz y lo que te guste. Tengo uno ya preestablecido que lo he modificado. Si quieres echarle un vistazo pues nada más copia estos frecuencias, estos parámetros y prueba si te va bien a tu voz. Lo siguiente que vamos a hacer es añadir un compresor. ¿Y por qué el compresor? Porque el compresor es el que nos va a ayudar a nivelar de forma automática el volumen de la voz. Como hemos visto aquí, mira, si te fijas aquí en este audio, pues sin el compresor vemos como baja el volumen. Y con el compresor pues vemos que cambia, que sube el volumen. Igual que el ecualizador, pues aquí tenemos una serie de ajustes preestablecidos. En la número 4 tenemos, me parece que son 7 que podemos ir probando. Igualmente tengo aquí uno preestablecido. Que si quieres probarlo pues simplemente copias los parámetros y andando. El siguiente efecto que vamos a utilizar es el imitador. Y el imitador es el que nos va a ayudar a que nuestro audio no distorsione. Esto es por si, por ejemplo, si grabamos un audio, un video, lo grabamos en exteriores, pues siempre va a captar mucho ruido. Y con el imitador pues nos va a poner un límite. Que si nos vamos a esta opción, a este icono principal, vamos a ver que en la salida nos marca a 0 decibelios. Esto quiere decir que no va a sobrepasar los 0. Pero por seguridad lo vamos a poner a menos 1. Y para finalizar chicos, vamos a añadir un potenciador de graves. Este potenciador va a ayudar a mi voz a que tenga mucha más presencia. Pues con un 25% yo creo que me viene estupendamente. Vamos a... Vamos a escuchar el antes y el después. Esto sería el antes de los efectos. ¡Ey! ¿Qué pasa mi gente? ¿Cómo estamos? Bienvenidos una vez más a este su canal de Lenonel. Y esto sería después de los efectos. ¡Ey! ¿Qué pasa mi gente? ¿Cómo estamos? Bienvenidos una vez más a este su canal de Lenonel. Bien chicos, hemos llegado al final de este tutorial. Sin antes recordarte que te suscribas al canal, que le des me gusta y actives la campanita de notificaciones. Para cuando suba un nuevo video, pues seas el primero en verlo. Nos vemos en la próxima. ¡Chau! ¡Chau!